Pepe. Hola Lupita, ¿cómo estás? ¿Muy ocupado? No, bueno, estoy aquí esperando artistas, muy bien te ves con lentes. Ay, muchas gracias. Te lo van a decir tus fans, vas a ver. Ojalá, ojalá, no sé. Pero bueno, está aquí Tomás Bayardo. Échame la brata. ¿Qué pasa? Ya está. Así es. Fierro, güey. ¿Qué dice mi compa? ¿Cómo le va? Bien, a tomar. Bienvenido, bienvenido. Ya vamos de nuevo a la orden. Qué chingón. Ya sabe. Ya buen rato desde la primera entrevista. Sí, ya que tiene como dos años. Sí, antes de la pandemia. Sí. Un rato. Ya como dos años, oiga. Así es. Te ha ido a tu madre, ¿no? Estoy viendo aquí los números de tus videos. Te sigo en el Instagram. Muy bélico, viejón. Y viendo aquí tus números de los videos y pues siento que has crecido un chorro. O sea, ya tienes tu propio público. Sí, viejo, pues gracias a Dios allá ando echándole ganos, oiga, y pues ahora solos y lo que Dios tiene para uno nadie se lo quita, viejo. Así es. Puro para adelante, para atrás ni para penarse. Eso, chinga. Este, yo creo que pues la constancia, el estilo, van dando frutos, ¿no? Van creciendo ahí. No, pues al principio como se rían de mí, que no, este compadre, que yo en los noventa, en los ochenta, y pues yo así soy, viejo, pues así, pues Nacho, Potro, con Chalino Sánchez y la verga, pues ese estilo que se me inculcó, viejo. Sí, así es, sí, porque como cuando saliste se veía como que ese estilo ya es de antes, lo que sea, pero mucha raza que nos gusta ese rollo y decían, oye, ese morro trae una onda chida, y desde, te metimos que la invasión de corridos la primera vez que entraste ahí, la gente respondió bonito. Sí, 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 no, pues que la plebada quiere corridos buenos, a la vez chacalosos, a la verga, corridos que sean vericos, o sea, un corrido para mí, viejo, es una historia verdadera, es una hazaña, o sea, bueno, cada quien trae su rollo, ¿ah? Pero ese es tu estilo, exacto. Yo trato de cantar lo que es, pues. Sí. No, y pues te ha ido, te ha ido bien. Muy bien. Buenos duetos ahí, este, estoy mirando uno que apenas lo acabas de subir hace cuatro días, el P1. El P1 mentado. Mentado, 196 mil, pues va avanzando muy chido. Sí, con mis amigos de Grupo Díaz Cuatro. Ok, sí, 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 bueno. Sí, ahí tenemos dueto con Fuerza Régida, con mi primo Larry, vienen varias sorpresas buenas, y corridos buenos. Tú naciste acá de este lado, o allá? No, yo nací aquí, oiga, pero así, pues, brincando para México, y la navego más para allá que para acá. Ok, y de Morrillo te pasabas temporadas allá, o no? Eh, más o menos, más o menos, sí, porque está de cabrón la cosa. Sí, mejor se lo pasábamos. Imagina acá, pero ahorita chambias mucho para allá, ¿no? Sí, para allá está la chamba, viejo, que allá están. Bueno, depende de qué cantes, oiga, porque, pero para allá, para mí, allá es donde está el billete. Ok, que. Donde paguen arremando, viejo, parejo, vámonos, recién. Está bien. Y por el momento puro corrido. Sí, traigo dos que te rolíes, pero las he tirado y las razas como que ya los acostumbré a los bélicos, ¿me entiendes? Entonces, como que está bien, pero. Y normalmente tienes como preparadas algunas melodías o frases y ya además le acomodas si alguien te dice, oiga, viejo, en un corrido, dice, a este no se le ha dado a nadie, déjame, le acomodo aquí, o es de cero siempre cuando te lo piden. No, pues, hay veces que, hay veces que ando así, pues, como usted dice, en el monte. Que ya ves una melodía por ahí. En la sierra, pues, lo que uno está ahí viviendo y lo que uno ve, pues, de ahí sale letra, o si no, mi compa Gabriel Silva, o sea, estamos los dos, pero yo trato de lo que yo, cuando ando allí en el cerro, cualquier cosa, lo que mire, o lo que pase, a un corrido. Para que sean verdaderos, ¿no? Para que realmente no sea fantasía. Porque mucho correo es más fanfarrón que la verga, como dicen, pero, no, compa, aquí yo trato de cantar lo que es, y trato de vivir lo que es, oiga. Está bueno, pues, eh, le tengo que preguntar, ¿no? ¿Sientes peligro en algún momento? Pues, si está cabrón, pues, de todos modos vamos a morir a la verga. Bueno. Chingón, viejón, pues veo que trajiste tus músicos y que nos vas a regalar, un poco de música. Sí, vamos a echar unos corridones, viejo, placosos. Bienvenido, Tomás Vallardo. Arre, viejón. Pues, listos por acá, se jaló acá con, con toda la musicada. Cierro, viejón, aquí estamos listos, listos para darle un corridón. ¿Nombres de volada, viejo? Eduardo Cano, mi copa. Pablo Moreno. Blaser, men. Y, bienvenidos, chavalones. Tomás Vallardo, muchas gracias, compa, la neta, por traernos tu música. No, ya sabe, ya sabe. Este, ¿qué vamos a estrenar o qué nos vas a cantar? Vamos a cantar un corridón que grabamos ahí con mis amigos de Fuerza Régida, se llama Soy Manuel. Soy Manuel, venga. Cierro. Manuel, venga. Cierro, venga. Cierro. Cierro, venga. San Mora, vacío. Zamora como apellido, la sangre lastrajo inquieta. Velenca las caravanas, con la cabeza rapada, son varias las armas largas, al igual que la Tierra. Y el que te da mamosito, se lo carga la chingada. la muerte de mi cachorro como me pesa de veras a que traigo acompañante que la vera por el daño que me hicieron van a sobrar calaveras Perrón, ese ya tiene ya tiene su video ya está bueno, digamos su música y luego ya dueto con fuerza rígida muy buen corrido, ¿quién lo escribió ese viejo? por ahí de un abigón respeto para toda la plebaja que anda con la pecherona gustada viejo saludos y a los que le hacen a la composición también por supuesto ¿tienes algo que no esté acá? tenemos algo que no hemos sacado se llama me miran patrullando me miran patrullando cierro viejón y a mí no se me pasa nada yo suspiro me quita el sueño colgando al hombro siempre el cuerno alevianados todos los muchachos bien flacoso en el destilacho de monstruos de chiquindado y el trapo en el rostro lo bueno es que no más somos nosotros ay por qué mentir oh no, 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 ustedes agarramos ya los cigarros de marihuana trepados de la mamalona traigo de dos a tres galgona los cochichonas son todoterreno le gusta cacarear el cuerno y el erre usted jalelele que no duerme si el tiro rafallado al viento no duele y apriéntate a mí hay un pedacito ¿qué vamos? hierro viejón buen corrido, buen corrido viejón juro corrido, un placoso ¿este ya está en Spotify? ¿te ve no? no, ese no lo he grabado pero ya ando bien si lo grabo ahí con los amigos una primicia ahí a lo mejor te vas a sentar ahí una colaboración o qué? un dueto sí, sí, andan varios andan varios no sé, a lo mejor con mi compa Tito no sé, los canelos juniors allá andamos viendo está bueno ¿tú te mueves mucho para allá, para Arizona? cuando andamos con el tamarindo sí ajá pero no, ya casi no ¿ya casi no le caes para allá? ¿para aquel lado? no, para aquí en Los Ángeles o para Michoacán para Guerrero aquel rumbo hay más trabajo para allá saludos para toda la raza de Tamaulipa, viejón saludamos a todo el mundo ¿cómo no? cierro ahí estamos pues uno más mi querido Toma Vallarta uno más, algo rancherito se llama Así es mi vida, diga venga cierro ¡Gracias por ver el video! el sombrero bien ranchero es muy firme en mis decisiones yo no gasto salivero yo soy un hombre de acciones casi bronco traigo a escuelas creo de tres puros matones tengo parque a los cortetos no aguanto los zamparrones piensan piensan que ando calmadito pero pego el brinco cuando se requiere voy a dar palabra viento con puros malditos por si algo se mueve jugué con él los sabores no pego en cerrones con varios queridos carayón de buena línea con buena maquila para las mujeres muy bueno viejo atrás pero la verga nomás del urgen de repente en tus jales allá en el refuego te han prestado así para calar así un cuerno ¿cómo se siente esa madre? ¿se siente feo? para mí un fusil como un 308 FN 308 es car 17 con mi glock yo siempre ando enfocado no crean que es puro chola la plata que es puro pedo pero cuando quieran los invito para que guache como está el pedo de la verga oye Tomás ¿con cuál dónde está ahí más viejo? ¿hay chance de cantar algo más o no? este pues a ver con cuál le echamos este una de las que ya tengas ahí ya este estoy viendo la revancha o esa ya es de o el P1 el P1 mentado no sé si se lo el que grabé con los plebes que solté ahí se ando al 100 con la rosada con la flaca palabrada y con plebada de acción entre perigo y perigo ahí le va viejo así viejo así 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 y y y y y e y Se me amanejo otra vez, no sé qué me está pasando Entre perico y perejo, paso las horas tomando Hay veces siento que caigo, hay veces que ando volando El día que muera yo, quiero morirme en avión Con el motor alterado, va a sentir el arrancón Porque dicen que la altura es bonita, la emoción La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder Por el contrario la encuentro, sé que me va a comprender Y me dará la licencia de ver otra amanecer Cierro viejón No, perrísima, es un chico de rola clásica, la neta Sí, la neta, no podemos faltar en la privadona Ya me imagino Mi querido Tomás, gracias carnal Muchas gracias viejón De corazón Tienes tu línea y tu rollo bien hecho Vamos con todo viejo, vamos a ver al rato Estoy seguro Vamos a remangar el queso bien No me cabe la menor duda Muchachos, thank you very much Tomás Vallardo Muchas gracias A la orden, cierro